Hola amigos de Lecto Paternidad, me gustan muchísimo sus contenidos y con frecuencia visito su página. Hoy quiero compartir con ustedes una pequeña anécdota acerca de la importancia de leerle a los niños antes de dormir. Como soy médico pediatra con muchísima frecuencia les cuento a los padres este tipo de historias para motivarlos. Siempre le leía a mis hijos antes de dormir, escogía libros habitualmente clásicos y en la representación de la historia ponía todo mi corazón. Cuando mi hija cumplió seis años, un día, una noche más exactamente, me cerró el libro y me dijo ya no vamos a leer más libros, vamos a inventar las historias. Entonces en los diez minutos que ella tardaba en dormirse yo debía, llamémoslo así, completar una historia. Pero ella había puesto una condición preliminar, ella escogería los personajes. El reparto solía ser bastante difícil. Por ejemplo, la luna, una piedra, un gusano. Estos diez minutos realmente eran una experiencia maravillosa para ella y para mí. Generalmente no lograba ni completar la historia y debía hacer el anuncio consabido de Contimora. Ella recuerda esta historia como uno de los momentos más felices de su infancia. Igualmente yo lo recuerdo con gran cariño. El final de la historia es que ella termina estudiando literatura y yo publicando libros para niños y últimamente estamos escribiendo en común. safe. Gracias.